Música Muy buenas, estamos con Juanjo Cabanillas, el sustituto de Chique de Paz en el banquillo verde blanco. Juanjo tiene una hidratada experiencia como entrenador. Desde 1998 ha ejercido este cargo primero en categorías de fútbol base y posteriormente en categorías regionales. La pasada campaña estuvo entrenando al Unión Comercial Club de Fútbol en regional precedente y este año debutará en categoría nacional con el Lenense. ¿Qué esperas de esta nueva etapa? Bueno, lo primero de todo, buenas tardes a todos los espectadores. Y bueno, la verdad es que de esta etapa espero lo mejor, lo más ilusionante posible que salgan las cosas. Venimos con muchas ganas de trabajar y hacer las cosas lo mejor posible para la sociedad deportiva lindense. Y sobre todo venimos con mucha ilusión. ¿Qué fue lo que te llevó a ser entrenador? Pues bueno, inquietudes que va teniendo uno como futbolista. Yo cuando estaba jugando al fútbol, que lo dejé bastante joven, pues bueno, por diferentes motivos. Porque se te acumulan un poco ciertas cosas. Ves que igual no puedes ya llegar, aunque era muy joven cuando lo dejé. Pero sobre todo las inquietudes. Aquellas inquietudes que uno tiene como futbolista, que se da cuenta que las puede transmitir al futbolista cuando uno finaliza el periodo de jugar. Y yo, pues la verdad, siempre me gustó dirigir. Pero fue una cosa muy anecdótica. Recuerdo que fue todo por medio de un compañero mío que jugaba al fútbol de Isma. Concretamente el preparador físico del Villarreal ahora. Que un día estábamos entrenando en el Unión Popular del Angreo. Y me ofreció un equipo de entrenar para entrenar chavales. Bueno, a todos allí en general. Nadie lo quería acoger. Y bueno, me atreví de ir el primer paso. Y aquí estamos. Entonces, llevamos con esta, me parece que van 19 temporadas seguidas consecutivas entrenando. Bueno, el objetivo para este año parece claro, ¿no? La permanencia. Sí, en un principio un equipo que asciende. El objetivo, su principal objetivo, tiene que ser la permanencia. Luego, a partir de ahí, está claro que indudablemente la permanencia. No nos vamos a marcar un objetivo después si se consigue ni a corto plazo ni a largo plazo. Es decir, nosotros vamos a llegar hasta donde podamos. Esto no quiere decir que si tenemos opción a quedar más arriba de lo que indica el objetivo principal, no lo vayamos a hacer. No descartamos ninguna posibilidad. Pero primero es el objetivo, la permanencia. Una vez que se consigan los puntos, a ver el tramo de liga que queda. Y a partir de ahí, pues, veremos lo que hay dentro de suceder. Ya hemos conocido algunas renovaciones y varios fichajes. ¿Va a haber muchos cambios respecto a la temporada pasada? Pues, bueno, va a haber como me imagino cuando viene cualquier entrenador nuevo. Intenta un poco, pues, traer futbolistas de su estilo o de su manera de pensar y reforzados con los futbolistas que estaban en la casa. Yo creo que el equipo de la temporada pasada hizo una gran temporada. Logrando el ascenso, la mayoría de los futbolistas de la plantilla se van a quedar en el grupo este año de tercera división. Y, bueno, sí que intentaremos, pues, aplicar algún fichaje que estamos haciendo, alguna nueva, alguna cara nueva, importante, que siempre es importante traer aire fresco también en el equipo, en todos los equipos. Pero realmente nos vamos a quedar con muchos futbolistas. Estamos hablando de torno a 11, 12 futbolistas de la temporada pasada. ¿Y como entrenador qué aspectos te gusta más trabajar? Pues, bueno, como entrenador, yo me considero un entrenador al cual le gusta, sobre todo, cuando hablo con el futbolista, decirle que mis entrenamientos al 90% van relacionados todo en que el futbolista esté contento en contacto con el balón, que al final es con lo que yo entiendo que se juega al fútbol sin obviar otros condicionantes que tiene el fútbol y otros aspectos que debes también de dominar. Pero, sobre todo, me agrada los entrenamientos, la mayoría que estén en contacto con el balón, independientemente de lo que se esté trabajando. Es obvio y es claro que todo, 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 al 100% es muy difícil poder trabajarlo con el balón, pero sí aquello de lo que nosotros estamos capacitados para poder entrenar al 90% de las sesiones, van todas referentes al balón. Y como entrenador, ¿qué relación te gusta mantener con los jugadores? Pues como entrenador, el trato con los futbolistas, sabiendo que hay una distancia entre el entrenador y el futbolista, que tiene que haber una línea de separación, teniendo la clara de saber quién es el que tiene que poner al final en las alineaciones, quién tiene que tomar una toma de decisión por el bien y la mejora del equipo, y el futbolista que tiene que saber que tiene que entrenar y competir lo mejor posible, en un tono dialogante con ellos, no tengo ningún problema en el aspecto de si un futbolista tiene algún tipo de problema que me lo comunique, es más, quiero que me lo comunique un tono, yo creo con ellos que podamos, los dos, independientemente de que podamos tener unos, digamos, un pensamiento y otros sin saber quién realmente puede tener la razón, pero es un tono, yo creo, con el futbolista y un trato cercano, a mí me gusta el trato cercano y que el futbolista al final se sienta capacitado y atrevido a poder hablar con su entrenador para mostrarse las indiferencias que pueda tener o los problemas que pueda tener del día a día de su misma casa, no tiene por qué ser hablar de fútbol y demás, que se sienta cómodo con uno. ¿Y cómo ves la tercera división para esta próxima temporada en cuanto a nivel? Bueno, pues, fíjate cómo está quedando, ¿no? A expensas de que el caudal el sábado, que ojalá sea así, logre el ascenso a segunda división B, estamos hablando de que solamente está en lealtad y posiblemente el caudal, ojalá que sea así, insisto, en segunda división B. Estamos hablando de equipos a priori que han estado en segunda división B, equipos con historia, equipos que están con presupuestos muchos mayores y aspirando, pues, evidentemente, a lograr ese ascenso a la segunda B, pues, veo una categoría muy competida, como todos los años, quiero decirte, en el aspecto de que siempre ha habido competencia, pero está claro que estos equipos que han descendido en estos años atrás, o, obviamente, este año, el caso del Sporting B, pues, le van a dar un cierto nivel, o mayor nivel, como yo creo que también interesa a la competición. Comentabas antes de tocar el balón, ¿vas a optar por un estilo de juego concreto o vas a tener diferentes variantes? Bueno, pienso que un estilo lo lleva marcado... Yo, para mí, lo más importante es tener un estilo, ¿vale? Un estilo de juego en el aspecto de 100. Un entrenador tiene que identificarse con su propio estilo. Al final, el resultado, claro, que es importante. Y es evidente que el resultado importa de cara a la afición, de cara al público en general, pero yo creo que al final lo que distinga un entrenador de otro es el estilo que tiene. A partir de ahí puede haber variantes. Quiero decir, yo me puedo acoplar a la plantilla que estamos perfilando nosotros, pero con el nivel que podemos tener a jugar de una manera o de otra, pero siempre teniendo el estilo que a mí me gusta darle a los equipos. O sea, que no van reñidos el estilo con las variantes, para mí. En estos días desde tu llegada al Enense, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo te ha recibido la gente? Pues genial. Tengo que decir que, sinceramente, desde que llevo aquí, empezando por la Junta Directiva, el presidente, Heriberto, el vicepresidente... Bueno, es que igual me... Como todavía no controlo muy bien el tema de los nombres, la directiva en general, porque me han agogido todos aquí, todos los que han estado aquí conmigo, pues intentando facilitarme la labor en todo lo posible. La verdad es que estoy como... Yo decía que en Tudalabegui me sentía muy querido, me sentía muy protegido por la Junta Directiva, en el aspecto de que eran personas muy humildes, pero muy sinceras, y a la vez te daban lo poco que tenía, te lo daban aquí. Veo que es lo mismo, un club con una mayor estructura, ¿vale? Y también con una población mayor, que Tudalabegui, estamos hablando del consejo entero, y tengo que decir que incluso he recibido notificaciones de gente del consejo que no conocía absolutamente nada, a los cuales les doy mi agradecimiento, y intentaré, como les he dicho, ese cariño que me han mostrado, demostrarlo en el terreno de juego con los futbolistas, y que sientan los colores y el escudo del enense, y yo hacerlo lo mejor posible en esta nueva etapa. ¿Sabes ya quiénes van a ser tus ayudantes en el cuerpo técnico? Sí, en principio los ayudantes en el cuerpo técnico, van a ser Cheva Gómez, como ayudante técnico, y Jairo López como segundo entrenador, y entrenador de porteros. Para que los conozcáis un poquito, Jairo López me ha ayudado como segundo entrenador en las categorías del Alcázar, tanto en el Primera Juvenil como en el Liga Nacional, ha estado conmigo, y estas dos últimas temporadas ha estado conmigo como segundo entrenador de la Unión Comercial. Aparte, pues tiene la experiencia de haber sido portero, como os comento, y haber entrenado a los porteros de la Unión Popular del Angreo en tercera división, con lo cual también va a hacer las funciones de entrenar a los porteros. Y bueno, pues creo que es un chico que es joven, sale mucho, sale mucho de fútbol, ve mucho fútbol, es muy inteligente, y es una persona en la cual me fío completamente de ella y por eso estamos trabajando con él. Y Chema Gómez, pues bueno, un chico que lleva conmigo, pues creo que son 13 años, lleva desde cuando comencé entrenando al Mina Llamas en tercera juvenil, empezamos a coincidir, nos cruzamos en el camino, nos sentimos los dos bien, hubo mucho feeling, ya no es feeling, sino ya es una amistad, es familia prácticamente, como digo yo, y lleva conmigo siendo mi segundo entrenador en su tiempo, mi ayudante técnico y va a hacer funciones de delegado, lo cual es un hombre también en el que me fío al 100% y totalmente honesto y trabajador. Por nuestra parte, hemos terminado, darte las gracias, desearte suerte y si quieres añadir algo... Nada, muchas gracias a vosotros y pues nada, simplemente daros la enhorabuena por este canal que transmite a la gente, sobre todo el Consello, pues todo lo relacionado con el deporte que yo creo que es necesario y más con esta sociedad deportiva alenense, a la cual, pues lo he dicho, soy un hombre de trabajo, de dedicación, de compromiso, las promesas están bien hacerlas, no se pueden garantizar resultados en el mundo del fútbol, pero sí que las ganas, el compromiso y la dedicación puede estar tranquila la gente del Consello o los aficionados de la sociedad deportiva alenense que por nuestra parte y más en relación a mía, no va a quedar nada de esfuerzo por intentar ver alenense mejor en el día a día. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros.